Bueno, buenos días de nuevo. Una vez solucionado los problemas técnicos, espero. Comenzamos la rueda de prensa de Mezcala Razabal y el primer turno de palabra para José Carlos Franco, compañero de Aragón de Parte, de Aragón de Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántas veces has visto repetida la jugada del tarrañero del pasado domingo? ¿Cuántas veces has dicho? ¿Podría jugar un poquito más abajo? Hola, buenos días. Pues si te digo la verdad, cuando llegué a casa me puse el partido otra vez y lo empecé a ver. Y, joder, no solo en esa jugada, en todas las que tuvimos en ese inicio de la primera parte, eché a través de unas cuantas veces pensando en cómo no había entrado tanto esa ocasión como otras cuantas que tuvimos y en las que nos podíamos haber puesto por delante. Pablo Carreras, ¿para qué marca? Sí, Gauta, yo, buenos días. Quería preguntarte por tu nivel personal. ¿Cómo te estás viendo en este arranque de temporada, en tus primeros partidos con las amarras del Real Zaragoza? Bueno, me alegra que me haga esa pregunta porque sí es verdad que después del partido del otro día sí que di un salto, yo creo, en cuanto a mi nivel de confianza. Al final, la confianza lo es todo en un jugador y sí es verdad que, bueno, me estoy adaptando al equipo, a lo que quiere el entrenador también, a mis nuevos compañeros y al final vengo de estar prácticamente un año o casi un año sin competir, sin tener esos minutos que hacen que un jugador explote y que gane esas cualidades y al final, pues ahora estoy contando con esos minutos y yo creo que estoy poco a poco alcanzando mi nivel y en cuanto lo consiga, pues ya estaré al 120%. Pablo Malemares, Radio FM, Radio FM, perdón. Pablo Adelante. Bueno, pasamos turno, Juan Carlos Duero, Radio FM. Ahora sí. Adelante, Pablo. Buenos días, Laika. Yo quería preguntarte sobre el estado anímico del equipo. El Real Zaragoza tiene suma técnicamente un punto en los tres últimos partidos. ¿Cómo lo ves tú al vestuario? Bueno, sí es verdad que no es fácil, pero yo creo que al final el fútbol es lo que tiene. Hay momentos malos, momentos buenos y si algo tiene en los momentos malos es que acaban pasando y llegan mejores. Y yo creo que si seguimos trabajando y seguimos con ilusión, que eso es algo que no vamos a perder. Y con esa motivación con la que salimos el otro día al campo, porque se nos ve con ganas y con ilusión, sí que nos falta ese puntito de confianza para aguantar todo el partido con ese dominio. Y al final, joder, somos un equipo, yo creo que tenemos muchas cualidades y las tenemos que aprovechar y sacar el máximo rendimiento a todos nuestros jugadores. Y bueno, yo creo que al vestuario les veo o no. Estamos todos con mucha ilusión y motivación y creo que los resultados positivos llegarán. ¿Qué tal? Buenos días. Yo te quería preguntar, sé que me vas al partido, pero llegaba a una etapa de cuatro encuentros muy seguidos en apenas unos días, 12 puntos, a los 18 que ya habéis disputado. ¿Puedo marcar una primera tendencia de ahí o en fin para el resto? Pues que se ha cortado. ¿Cuáles son los próximos cuatro partidos seguidos? Si pueden marcar la primera tendencia de ahí o en fin para el resto, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que tampoco nos tenemos que enfocar en lo que ha pasado ya, lo pasado está y nos tenemos que centrar en los partidos que nos vienen ahora, que nos vienen ahora otra vez, tenemos uno entre semana y otro el fin de semana, vienen muchos partidos, venimos también de mucha carga y yo creo que lo que he mencionado antes, lo que nos falta es ese puntito de confianza, porque salir salimos a morder y salimos con motivación, pero nos falta ese creer en nosotros, en que podemos con cualquier rival y salir a ganar los partidos. Bueno, yo creo que él tiene... tiene experiencia, ¿no? Al final, él también como jugador, pues ha vivido momentos en el fútbol, momentos malos y momentos buenos y por supuesto que sabrá cómo salir de esos momentos malos y cómo gestionarlo y en cuanto a los jugadores, nosotros siempre vamos a ir a muerte con el cuerpo técnico y con sus ideas y poco a poco también nos estamos adaptando a ello y yo creo que trabajando y con el trabajo y el sacrificio, pues las cosas al final salen y si nos mantenemos todos unidos, al final es... yo creo que es imposible que nos vengamos abajo, pero vamos, o sea, no me cabe en la cabeza y vamos a salir al siguiente partido a reventar. Pablo Carreras, del nuevo Radio Baja. Por hablar un poco de lo que acontece en el terreno de juego, de lo deportivo, decías que le falta confianza al equipo, pero futbolísticamente, ¿qué necesita el equipo para generar más? Porque es que hay unos datos que son significativos, no es 1,5 tiros a puerta por partido, 23 centros laterales bien puestos, 93 sin encontrar remate, ¿qué le falta al equipo sobre el verde para tener más agajo defensivo? Pues, en el último partido, si es verdad que en los últimos, o en los primeros 30 minutos, llegamos a puerta, tuvimos un montón de ocasiones en las que nos pudimos poner por delante y a lo que me refiero de las estadísticas que tú has dado, es a la hora de poner un centro, de coger el balón y chutar a gol, pues hacerlo con ese puntito de confianza, de creer que puedes hacer un gol en cualquier momento y sin tener ningún miedo a ello. José Carlos Franco, algún deporte. En el plano personal, te hemos visto ir saliendo desde el partido en los primeros partidos, en estos últimos, ser incluso ya titular, decías ahora que en ese último partido habías dado un salto de calidad, ¿el próximo objetivo de la raza bala cuál es? Pues, seguir en la línea, sí es verdad que individualmente, después de cada partido, yo me hago una valoración de mí mismo y en este último partido estuvimos muy bien en la primera parte, en la segunda, yo vi después en casa mi partido y si es verdad que me vi un poquito más apagado, bien porque no sacábamos el balón con claridad, pero lo que tengo que intentar es estar igual que en la primera parte con ese hambre y yo creo que eso se va cogiendo poco a poco y yo conozco perfectamente mi estado cuando estaba a mi máximo nivel y yo he dicho, vale, así estoy muy bien y yo creo que estoy feliz porque veo que poco a poco lo voy cogiendo otra vez. Bueno, carreras de nuevo, la demarca, sí. Sí, que es, claro, ahora lo comentaba los compañeros, se vienen cuatro partidos muy seguidos, en apenas dos o tres días de entrenamiento volvéis a dar un encuentro. ¿Crees que con resultados, consiguiendo una victoria en Miranda, esto puede romper la dinámica y hacer que el equipo vaya hacia arriba? ¿Crees que hace falta más trabajo? Gracias. Hombre, trabajo siempre hace falta, pero yo creo que con una victoria en Miranda las cosas también se van a mirar desde otro punto de vista y yo creo que también es lo que necesita un poquito el equipo, ¿no? Es una victoria, tres puntos, un partido bien llevado desde el minuto cero hasta el final y yo creo que eso también nos puede dar confianza a la hora de afrontar los próximos partidos y si algo bueno tiene el fútbol es que después de terminar un partido viene otro y eso te da la oportunidad de darle la vuelta y yo creo que este próximo partido lo vamos a hacer. Vamos ya con la última pregunta, si os parece. Me he dicho que el otro día, pero sabemos que el Miranda, al igual que cualquier otro rival, es un rival fuerte, sabemos que el estadio del campo de Anduba es un campo también difícil y seguro que en esta categoría si hay algo también que estoy viendo que es mi primer año en segunda que todos los partidos son muy disputados, rara vez un rival gana con comodidad, todos los rivales o la mayoría de los resultados son 1-0, 0-0, 0-1 y al final va a ser otro partido muy complicado, pero yo creo que si salimos con ese puntito, con esa chispita además que he mencionado antes, vamos a hacer un buen partido. No hay más preguntas, muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.